No estás loca acá, esta pista te quedó cabrona, tu tos un guapo, yo bueno y rati, live music, dosis de bicho, por la carne. Si como camina, ella cocina, dicen que como baila, así mismo chicha, no se pierde un party nunca, no se pierde un party. No me gusta sila, media bicha, me gusta la marihuana, una vagadita, eres my friend, no se pierde un party nunca, no se pierde un party nunca. No me pierde un party, tú estás loco ni pa'l carajo, ella sí que perrea y le da hasta abajo, es así que se va, lo que viene pa' trabajo, y los lunes ya va enferma y trabajo. Dejará siempre caminando por las dos nalgas para, ella se llama Sara, anda con gafas fradas, y un piquete bien cabrón hay que dársela, se dejó del novio y anda rebeldela. Vélala, cómo va, mírala, en verdad que estoy loco por hundírsela, si tan solo me dejará rozársela, un bellaco soy, no voy a negártela. Vélala, cómo va, observala, a esa directo pa'l party, así cala, es adicta al perreo, así que déjala, si como baila, chicha, baby, dámela. Sola sea loca, no le gusta el perreo, se toca, toca, ella se llama bellaqueo, se vuelve loca, ella no va con tétubeo, es verdad que te gusta el perreo, se toca el perreo, se toca el perreo, no le gusta el perreo, se loca, loca, ella se llama bellaqueo, hoy quiera toca, ella no va con tétubeo, no, no. No sé cómo camina, ella cocina, sé que cómo baila, así la mochicha. No se pierde un party, nunca, no se pierde un party, nunca, ella vacila, media bicha, me gusta la marihuana, una vagadita. No se pierde un party, nunca, no se pierde un party, nunca, ella se convierte en lo que ella quiera, ella te roba, la linda que la deja, tiene un par de amigas, caras que me quieren, lo malo es que hay que darle con un bateo, que si no, no se vienen. No es que piensen mal, no, pero esta tuta muy acelerada, baby. No es que piensen mal, no, pero esta tuta muy acelerada, baby. Que la madre le mete, no le gusta el problema, pero guarda el fuleado, con la noche maúy, así le rompo el boquete, me pongo medio sucia y ella se pone al carete, bien te está la vida. Después de que eres socia, ¿qué pasa? Con ti pasa, que puñece lo que te atrasa, perreo de la indice y re tumbando en la casa, hagámoslo en la cama, pasa acá y te lavasa, lavasa, si pasa, guasa. No hago otro flow, no está loca. El piso, esa gata me cambió el flow, ese es muy grande y ese es chocho, no tiene envuelto como el dembow, perrea a lo lento y se roba el show. El dembow, se roba el show, con la cancha, guárdale, baila lo slow, síguelo moviendo bien a fuego en tu flow, yo soy el que te agita, el que te excita, you know. Quiero ponerte a vacilar, para la nalga pa' atrás, dejando por el pelo, te pongo a cabecear y no te quejes, si te gritan flejes, insultan la patrama y no te dejes. Seré la que me gusta, tu novio en la pinga difunta, y tú con los pezones me apunta. Seré la que me gusta, tu novio en la pinga difunta, y tú con los pezones me apunta. Seré la que me gusta, tu novio en la pinga difunta, y tú con los pezones me apunta, y tú con los pezones me apunta. No se pierde un party nunca, no se pierde un party nunca. Si te vacila, media ficha, te gusta la marihuana, una vagadita. No se pierde un party nunca, no se pierde un party nunca. No se pierde un party nunca. No se pierde un party nunca, ya se pierde un party nunca. Gracias.